El boxeador Mike Tyson golpeó a un fanático que pretendía tomarse una selfie sin permiso durante la conocida pelea del siglo. El boxeador, que se hiciera famoso por morder orejas, quería disfrutar cómodamente de la pelea entre Manny y Floyd, cuando el fan se le acercó con su celular y este respondió con un codazo. Ante esto, los demás aficionados se quedaron atónitos y solo grabaron la molestia del temperamental deportista, que también ha incursionado en la actuación con sus singulares apariciones en la saga de Hangover, MMS Televisión.